Esto es amor a primera vista Cuando te vi me deslumbró tu sonrisa Esa mirada enseguida me hipnotiza Si eres creyente yo por ti sigo ya a misa No imaginé que me cruzaría en tu camino Fue coincidencia, tal vez yo soy para ti, ¿no? Ya no te hagas, me enteré que yo te gusto Desde un principio yo creí que no era tu gusto Te bajaría las estrellas y también la luna Pero mejor regalarte una flor como ninguna Tú la más bella, una mujer como ninguna Andar contigo sería mi mejor fortuna Nena, ven y tú dime a dónde vamos Salgamos a mirar las estrellas en todo el campo Contarla si cada una significa un te amo Tú la flor más bella de todo este campo Cuéntame tus virtudes, te cuento mis defectos Busca similitudes y que esto sea perfecto Dime tus actitudes, te diré mis defectos Tienes solicitudes, pues yo soy el correcto Esta noche me iré contigo No digas nada, sígueme Que yo te sigo Si te preguntan tú y yo somos solo amigos Mi sueño sería solo amanecer contigo Entonces ya lo pensaste o yo le sigo Que la luna se convierta en el testigo Eres lo que más anhelo, ¿cómo te explico? Por tu amor yo me volvería un escritor Dímelo, dímelo, dímelo Confiésame si quieres un poquito de mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Si tú quisieras solo ser my love Bailemos baladitas calle en el CD Confieso que anoche solo soñé por ti Estás en mis pensamientos pues tú me haces feliz Por ti lleno la libreta de versos para ti Mi único delito será que quiero besarte Rosar tus labios para volar hasta Marte Que esta canción sonará por todas partes Para que sepas lo que tú me haces Y es que esto es por ti Yo contigo soy feliz Ten a pen y dame un kiss Un kiss, un kiss No, 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 no No, 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 no No, 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 no